por eso vaya pero como le digo el que se quiera ir que se vaya pero eso sí no vaya a venir acá no no es que no estoy echando para vos mira porque yo estoy diciendo que quiera y después no me eche no me eche por favor lo que tanto vaya lo que pasa lo que pasa es como le digo va dijo la hueva la mayoría protesta pero son buenos son buenos para eso para para hablar a las espaldas para decir porque yo creo que no todos no todos no todos yo quizás como de aquí como las dos de la noche que me voy a ir para arriba si te mira yo tengo como que como cuatro años quizás que yo no paso allá no tuve el siguiente día si quieres mañana para que podés quedar entendemos ayer entendé algo este o no está en el canal da igual si vos te quieres quedar un mes en tu casa con tu abuela porque todo lo tomamos que no lo tomo a porque cuando un año de camarón nos dio todo el día libre y venimos en la noche así como ahora le dije armando que tal vez si no voy pero es mentira y para que voy arriba como las dos y yo si yo si vaya no es nuestro sentido ese pero mi sentido si es si te queres ir un día dos días una semana un mes dos meses o para siempre no te quiero ver aquí hija chiviarte por favor hija aquí están todas las mujeres la única que va a quedar va a ser la que se va a ir de la vez y la mayeli si olvidar lo que se dijo entenderlo es una oferta de toma la oreja la eso no tiene nada que ver cuando no es sólo no es sólo para ustedes es también para los hombres jenny te quiere ir para tu casa pasarla con tu abuela vieja te quiere ir a descansar vos sos enferma te hace la doña la pólvora ajá lo que estoy diciendo lo que estoy diciendo es tómenlo o déjenlo ahorita porque más noches no van a estar vaya usted dijo que no podíamos ir a la hora que no he dicho ahora que quiera estoy diciendo váyanse ya ya o sea el que se va a ir váyase ya no voy a venir a las 7 de la noche mire ya me voy porque fíjense que usted dijo que la mañana que no podíamos ir con la familia no es ya y si quien te entiende por dios exactamente así como le dijeron a la novia de nano mire cuando venía para acá llegó tarde al aeropuerto y entonces le dijeron ya se cerró la puerta de equipaje o volar sin equipaje o te quedas con tu equipaje y ella que hizo por venir a ver a nano volar sin equipaje sin ropa sin nada que le tocó ir a comprar ropa de cara sucia pero y no como otra persona no 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 entonces como decía mi mamá hace mucho tiempo cuando me preguntaba hijo vas a comer yo le decía no gracias me decía gracias a dios un niño menos una tortilla más así que tómenlo o déjenlo hombres quien se quiere ir para su casita pasarla con la familia a disfrutarla sapo adiós adiós salud espere espere la alegría de la alegría de la delicia que no oras si siglo estoy echando porque si llevamos no lo quiero ver tampoco acá porque van a pasar con la familia cuando vayan a disfrutar todo el día y toda la noche con la familia es que quiero que te vaya a ver si entendés volan ayer y quiero que se vayan porque muchos protestan ustedes por todo entonces les estoy dando la oportunidad que disfruten este día tan especial con su familia el otro día estaba diciendo y hoy en la mañana me estaba preguntándose a camarón que no me da permiso de ir a ver a mi abuela no puedo ir no me no puedo ir ni siquiera eso de las 7 de la noche porque otros años aunque sea a las 7 iba a ir a comer no sé si fue ahora o ayer me fui hasta ahora tú te para tu información lo que le está pasando a usted se está perdiendo la memoria y ponen palabras de una mamá si a los hijos ayer en la noche ayer en la noche ayer en la noche lo único que yo dije ayer que íbamos a estar en vivo y usted dijo no se que yo la única palabra que dije fue hay más tiempo y esa voz aquí está chiviate pues siga andate y aquí me hace quiero ver y así de fácil yo no vine aquí a protestar y ustedes más bien han dado en otras cosas que son de mi papá y no eso eso de su papá no tiene nada que ver yo no le digo cuando he venido a protestarle Bessy y como te digo que no te quiero ver este día aquí pues mira en la noche no te quiero ver aquí mexicana Armando si viene la mexicana me la anotas por favor ahí sí no mañana también te puedes quedar en tu casa disfrutando sí con tu familia con tu hija con quien vos querás chivo vaya gracias gracias vaya así de fácil fácil sabes lo que no quiero que después digan de que yo los tengo aquí como esclavos que lo estoy explotando que después digan que yo los quiero tener aquí todo el tiempo que soy mala persona que soy aquí que soy allá que ya aburren estando aquí porque yo lo he escuchado lo he escuchado me lo dicen en política como dicen dicen es que a usted sí le gusta que estemos con usted hola camarón lo he escuchado así supuestamente de buena está volteando a ver y yo sé que lo está diciendo por mí pero nunca he venido a decirle no yo la④ no yo no le tengo… no 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 vaya usted me queda aliento a mí como que yo se lo he dicho siempre siempre por ejemplo si voy a la casa voy a la casa todo el día estoy con mi familia y en la noche que me vengo para acá Si es que es muy larga, me puse esas puñas Lo que pasa es que en las noches me vengo para acá A ver si tienes mania de puñar el 8-1-1 En las noches me vengo para acá porque sé que no puedo estar ahí Todo el día que iba a pasar con la mamita ¡Papá, rende la mamita! Yo no, en realidad, en realidad No me voy a ir Porque yo aquí es donde encuentro el vacilo O sea, remetamos puetes Hago lo que a mí me gusta hacer Me gusta bailar O sea, entonces ahí llegamos a la conclusión De que hablan por hablar hija Protestan por Nomás por comer Las nalgas del prójimo Que la persona que le venga a decir algo Y que si viene una persona Y le dice a usted, miren la vez Dijo esto y lo otro, que esté segura De que si es verdad ha salido de su boca Y que no se le viene una persona Y que no se le viene una persona ¿Por qué él dice que nosotros protestamos a espaldas de él? Es porque él... ¡Ay, qué niña! Es que te estás uniendo vos sola Sí, ves y cállate la boca como dijo la Alejandra ¡Ay, qué niña! 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 ¡Salud! ¡Adiós! ¡Salud! adiós a díganme cállese cállese y cállese armando si la jenny viene por favor me la nota también gracias a dios que le vaya bien feliz navidad y muy próspero año nuevo